Motivando a los compañeros, a nuestros afiliados y a quienes no lo son, para que se pongan al tanto de los temas de la realidad, concretos del día a día, las posibilidades, las herramientas, y vincularlo con nuestra idea, nuestra plataforma permanente de principios, de valores, lo que es el peronismo, pero también lo que es nuestro partido y nuestro movimiento vinculado a la realidad de Villa del Rosario concretamente. Así que es un ciclo de charla que es hablemos de política y mientras hablamos de política, hablemos de la realidad, que muchas veces está disociado y por esta cuestión de rock star de algunos políticos, nos olvidamos de que la vinculación principal es con el pueblo. Nosotros eso lo tenemos muy presente, muy en claro, que la relación del dirigente con el pueblo debe ser directa y que los temas que nos unan, que nos relacionen, también. Así que hoy, con Marcos, desplegando la primera charla con relación a los microemprendimientos, que es una actividad que viene asesorando, concentrando y motivándose desde la bolsa de trabajo por Cristian Cornejo y Marta Cuevas. Son fundamentales las herramientas que brinda el Estado provincial, municipal y nacional, por supuesto, para poder llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento. Lamentablemente, hoy nos encontramos en una situación bastante compleja y difícil para, en general, ¿no? Donde, bueno, tenemos que ponernos, creo que, codo a codo entre todos para ver de qué manera generamos posibilidades de nuevos emprendimientos, generamos que se unan para poder desarrollarlos. Así que, bueno, por supuesto que el Estado debe estar presente. Nosotros, de manera, queremos contribuir de esta manera, hablando, informando de las herramientas, conversando con la gente, con los vecinos, para ver de qué manera, entre ellos, también pueden generar asociatividad para poder llevar adelante algún proceso de generar empleo, ¿no? Desde la Bolsa de Trabajo, que estamos en la calle Corrientes 677, donde estamos muy contentos porque el 15 de agosto entregaron unos préstamos a los microemprendedores de Villa Rosario, como ha sido durante todo el año 2019 y 2018. Digamos, todos están invitados a llegarse a la Bolsa de Trabajo, a integrarse, a formar parte del Club de Microemprendedores, ¿sí? Y donde tienen una tasa del 9%, que es a través de la provincia, en 24 cuotas, ¿sí? Y que pueden hacerlo a través de una idea, ya sea unipersonal o asociativa. Tienen que tener una garantía donde vos convences a un tercero de que te ayuden en este proyecto, un familiar, un papá, una mamá, que te sirvan de garantía para poder gestionar el préstamo. Estamos hablando de qué montos que pueden acceder. De 20.000 a 100.000 pesos, ¿sí? Es con para arrancar el microemprendimiento, con para empezar. Hay muchas ideas. Lo que entregaron hace poquito era un arenado, ¿sí? Y un servicio de todo lo que es lunch. Puede ser proyecto que ya está iniciado o que van a iniciar, ¿sí? Una persona que tiene un negocio y quiere ampliar un rubro, quiere comprar alguna maquinaria mayor para producir más, para generar más empleo, lo puede sumar. De lunes a viernes, de 18.30 a 20.30. En la bolsa de trabajo está Marta Cuevas y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!